Segundo escenario, muy rápidamente porque no quiero abusar del tiempo. El segundo escenario en el cual tenemos que dar nuestras batallas es el escenario del globalismo. El globalismo es más difícil de precisar porque es una estructura de poder que se esconde mucho mejor. ¿Qué es el globalismo? Miren, yo les diría, el globalismo es la transferencia sistemática de soberanía nacional hacia organizaciones internacionales que demandan ser las rectoras del mundo. Escuchaba a Brenda Ríos hace un rato dar su intervención donde nos comentaba sobre la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un ejemplo muy significativo porque es una agenda creada por menos de 100 personas en Naciones Unidas que sin embargo funciona como la agenda de la humanidad. Nadie la ha votado pero todo el mundo, literalmente todo el mundo la debería cumplir. El globalismo ideológicamente está sostenido en el wokeismo. El wokeismo es la ramera ideológica de los globalistas. ¿Por qué utilizan esta ramera ideológica? Porque el wokeismo es una fuerza de descomposición nacional. El wokeismo descompone a la familia, descompone a la empresa, descompone a la iglesia, descompone a la nación. El wokeismo es una ideología que fractura, que fragmenta. Y el globalismo, para extraer soberanía de los pueblos, necesita que esos pueblos estén totalmente fragmentados. Porque si estuviesen unidos, nadie estaría dispuesto a ser gobernado por un burócrata de Naciones Unidas. En cambio, cuando tu pueblo está totalmente descompuesto, nadie tiene ningún problema de que una agenda como la del aborto te la termine imponiendo un burócrata que ni siquiera habla tu idioma, ni siquiera conoce tus costumbres, pero te dice cómo tenés que vivir. El wokeismo está compuesto del ambientalismo radical, el feminismo radical, la ideología de género, el lobby LGBT, los movimientos pro inmigración ilegal, los movimientos abortistas y en Estados Unidos el nuevo racismo afroamericano que ha hecho estragos en el tejido social de los estadounidenses. Esta es la Agenda 2030 como botón de muestra de la cual ya se habló en este CIPAC.